Ella tiene un bonbon, me lo trajo pa' que pruebe, a mí me gusta un montón En mi mesa me lo mueve, 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 don't don't Tiene los ojos chino, parece Hong Kong Y yo soy el único que tiene ese bonbon Me lo trajo pa' que pruebe, a mí me gusta un montón En mi mesa me lo mueve, 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 don't don't Tiene los ojos chino, parece Hong Kong Y no me puedo casar si estás así Pone mi mente a volar en éxtasis Es que ella tiene un bonbon De todo lo que tuvo yo soy su favorite Dice que nadie se lo volvió a hacer como el lead Sale de la cama y se pone Larry Bandit Parece que se preparó pa' mi videoclip Conmigo se fue para el paradise Dice que con él no le pasa nada Me puse la che y la softwaite Ya me preparé Ella tiene un bonbon asesino Se sabe un bonbon de latino Es que es un bonbon insaciable Seguro un bonbon más picado Ella tiene un bonbon Me lo trajo pa' que pruebe, a mí me gusta un montón En mi mesa me lo mueve, 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 don't don't Tiene los ojos chino, parece Hong Kong Y que soy el único que tiene ese bonbon Me lo trajo pa' que pruebe, a mí me gusta un montón En mi mesa me lo mueve, 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 don't don't Tiene los ojos chino, parece Hong Kong La noche me llamó Y a vos también Estamos los dos entre el mal Y el bien Tengo la garantía de que tú me sales bien Tiene noche, noche y día pa' que se acuerde mi name Que me importa lo que diga si mi fría come piel Aunque yo como mejor ese bonbon que sabe qué Conmigo se fue para el paradise Dice que con él no le pasa nada Me puse la chain y la softwaite Ya me preparé Ella tiene un bonbon Me lo trajo pa' que pruebe, a mí me gusta un montón En mi mesa me lo mueve, 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 don't don't Tiene los ojos chino, parece Hong Kong Y que soy el único que tiene ese bonbon Me lo trajo pa' que pruebe, a mí me gusta un montón En mi mesa me lo mueve, 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 don't don't Tiene los ojos chino, parece Hong Kong Es un alquiler bonbon